Tenemos unos temas que van a sacar proyectado en ese disco compacto de la noche Que van a sacar muy bien especialmente a mi canal de publicidad de Roger Mix Por supuesto, le mandamos un saludo muy bien especial en ese bonito programa Pero en los temas que van a sacar para la hermosa Beatriz por supuesto Y su amor Emanuel, con amor chiquimanético de corazón en esa noche Vamos a bailar, se llama ladrón, pero ladrón de amor Y como dice el Chanky's Boy, esa no Me quedan el famoso rudo En publicidad de Roger Mix Vamos a hablar Chanky's Boys Dice Ladrón de amor Pégamos los Williams Bellanto Lucas Sabona Esa noche ¿Cómo dice? Es cierto mi amor Que te quieres intentarlo Llegaron los copes del pluvio Vamos a hacer el juicio en un marco Para la banda de Seis y Yucar Vamos a hablar Chanky's Boys ¿Cómo dice? Yo te escrito muchas cartas de amor No contestas, no sé El ladrón de amor El bol de insuere, mi carnal El bol de insuere, mi carnal No contestas, no eras feliz Que te quiero De ti, mi carnal, el balón Para que el señoriente contigo Chanky's Boys Aquí estoy conmigo Chanky's Boys Esperando tu respuesta Tengo que irte a buscar Y el tanto Vaya que se abone Dice Gran amor Venga hermana con guisadores Patita y se aguacan Para mi copano el guicho No importándome Oye Chanky's Boys ¿Tengo que irte a buscar Tu corazón ¿Cómo se llama? Las tierras Vamos a hablar Chanky's Boys Mira que sabor Omar Niño Omar Niño Ponce Chanky's Boys Chanky's Boys Echenle sabor Chanky's Boys Y ponle sentimiento Marcito Ese si me llega Directo al corazón Oh Marcito Ponce Segundo Chanky's Boys ¡Vamos a hablar! ¡Ese es tanto momento! Esperando tu respuesta Tengo que irte a buscar ¡Echale saludos perdón! Y el tanto ¡Vamos a hablar! 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 Chanky's Boys ¡Vamos a hablar! No importándome ¿Quién sea? ¡Ese falsante me robó Tu corazón! Oh Marcito Ponce Segundo ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! Chanky's Boys ¡Escuchan! ¡Escuchen! ¡En publicidad de Roger Meads! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Vamos a hablar! ¡Gracias! ¡Escuchen! ¡Vamos a hablar! ¡Escuchen! ¡Exuchen! La Policía de la Yermi, el famosísimo Ludo, el nuevo estilo VIP, México USA, Sabor, Chunkies Boys. Y aquí estoy como muy tonto, partimos cachete, se vamos, de lado del valle, organización de la Unitud, para mi canal es Jesús. Junkies Boys. 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 de amor, lo nuevecito de la chava de CJTG, mi canal el famoso rudo presupuesto a la gente de la policía de Roger Meach en esa noche